Buenas tardes, ahora me toca la parte difícil, que no se cueva, después la buena comida, en la hora de las siestas de la tarde, vamos a orar al Señor. Padre nuestro, gracias por tus bendiciones en este día. Padre, has dado muchas, la comunión con hermanos, la palabra tuya, que usas para nuestra instrucción, hasta la comida que hemos recibido, y ahora pedimos que nos bendigues en esta hora, que sea de mucho provecho, y que el propósito de esta conferencia sea realizado en conversiones de nuestros parientes, en capacitarnos para ser testigos tuyos en nuestra manera de vivir y hablar. Padre, pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues, hemos considerado el deber y el deseo de tratar con familiares que no siguen a Cristo, personas que no confían en el Señor Jesucristo, en toda la gloria de su persona, para usar la definición de John Murray, de lo que es la fe. Confiar en Cristo, en la gloria de su persona, que enciera, que es Dios y hombre, que es profeta y sacerdote y rey. Confiar en Él, en la suficiencia de su obra, que solamente la obra de Cristo puede salvar a una persona, y confiar en Él para ser salvo del pecado. Y tratando con personas que no han confiado así en el Señor, hemos considerado ese deber, ese deseo, y hemos mirado algunos aspectos de cómo ese deseo debe realizarse, en el cumplimiento de nuestra vocación y responsabilidades delante de Dios en toda área de la vida, y también, siendo santos como Él es santo, podríamos decir que tenemos que tratar con familiares que no son convertidos a Cristo, siendo ejemplos en lo que hacemos y en el mensaje que comunicamos por ese ejemplo y también por las cosas que decimos. He tomado por sentado otra cosa que quizás no debo tomar por sentado, aunque creo que es razonable, que ustedes saben qué es el Evangelio. Si algún día algunas de esas personas por las cuales se está orando, dice, fíjense, yo sé que yo no estoy bien, quiero estar bien con el Señor, ¿qué van a decir a esas personas en ese momento? Entonces, espero que sepan, más que simplemente decir, pero yo voy a llamar al pastor para que venga. Ustedes también deben poder decirle, mira, has tomado el primer paso, reconocer que no estás bien, y necesitas reconocer que no hay nada que nosotros podemos hacer, y que Dios dio a su Hijo para que Él fuera el Salvador. Hay muchas cosas que suceden, hay gente que creen que pueden prepararse, muchas personas viven con esa idea de que tienen que hacer algo para estar como listo o preparado para la salvación. Una persona que bebe mucho y dice, yo necesito dejar de beber para venir a Cristo, yo necesito dejar de hacer esto al otro. Y el engaño de todos los, ¿quién es el Salvador? ¿Tú o el Señor Jesucristo? Hay un viejo himno que quizás no cantamos tanto en iglesias reformadas como debemos, porque fue usado como un himno para invitar a la gente a pasar al frente, tal como soy. Ese no lo dice todo. No hay otra manera de venir a Cristo, sino exactamente como somos. Casi borrachos quizás, con todos nuestros pecados. Es como dijo Horacio Bonar, ¿con qué puedo vivir a Dios? Con mis pecados. Porque no hay ninguna otra cosa que puedo llamar mío, sino mis pecados. Y así vamos. Al Señor Jesucristo, y con cualquier persona, pues, tenemos que tratarle así. El Señor Jesucristo salva de todo pecado. Y entonces señalar al Señor Jesucristo. Mañana espero predicar algo sobre el Evangelio en el culto de mañana en la iglesia, para que si vengan algunos de esos parientes suyos, que pueden oír, como Jesús es el fin de la ley, Él es nuestra justicia. Pero en esta última hora, quisiera hablar de lo que podemos esperar en general en un hogar cristiano. Y quisiera mirar a las excepciones y unas relaciones especiales que algunos pueden enfrentar y finalmente hacer unas aplicaciones. Todos debemos pensar en estas cosas. Quizás hay personas aquí que dicen, bueno, gracias al Señor que yo vivo en una familia, mis padres salvos, mis hermanos, y que servimos al Señor. Y si eso es así, gracias al Señor. No hay muchos hogares que son así. O quizás alguien dice, pues yo no vivo con ningún familiar no convertido. Pero, como todos tenemos un deber, todos, de exhortar unos a otros y animar unos a otros y estimular unos a otros al amor y a buenas obras. Necesitamos saber estas cosas. Está bien. Tengo una esposa que ama al Señor. Ya no tengo hijos en la casa. Pero, tengo hermanos y hermanas que no tienen esa bendición. Y no simplemente como pastor, como hermano. tengo que animarles y exhortarles. Eso toca a todos nosotros. Es un error pensar que eso es solamente el trabajo del pastor. Si ustedes leen la epístola a los hebreos, pueden ver cuán grande es la responsabilidad. ¿Cuántas veces dice ahí unos a otros, unos a otros, unos a otros, que no toca simplemente a los pastores hacer las exhortaciones y animar? De hecho, ¿cuál es la razón que no debemos descuidar nuestra asistencia a la congregación? ¿Cuál es la razón por que una persona debe asistir? ¿Y lo que es? Para que podamos estimular unos a otros al amor y buenas obras. Si no te reúnes con tus hermanos y hermanas, entonces, ¿cómo puedes estimular a ellos? Y necesitamos tomar en serio esa responsabilidad. De manera que estas cosas que vamos estudiando son para el bien de todos nosotros como iglesia y como pueblo del Señor. Ahora, quisiera señalar en el primer lugar en esta última charla que, en general, y creo que es importante, esperamos que Dios salve a nuestras familias, en general. Ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, Malaquías capítulo 2 me da una razón. El último libro del Antiguo Testamento, por lo menos en el orden de nuestras Biblias, si tuvieran una Biblia en Hebreo sería otro libro, pero en nuestra Biblia, Malaquías 2, el Señor reprende a algunas personas y en el versículo 13 comienza esa reprensión y esta. Otra vez haréis cubrir al altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en el abundante de espíritu y ¿por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Una de las cosas que Malaquías afirma que el Señor busca en el matrimonio y una razón que presenta como una razón poderosa porque los hombres deben ser leales en el matrimonio es porque Dios buscaba una descendencia para sí. Esa es la palabra del Señor. O sea que Él une dos personas temorosas de Él porque es su plan salvar a sus hijos para Él. Ahora, no todos sus hijos se salven. Eso sabemos. Las Escrituras nos muestran que hay hijos necios. Y hasta Dios mismo dijo a los israelitas una vez que Él en Isaías capítulo 1 versículo 2 Él usa estas palabras Oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Así Dios como padre perfecto tiene los que Él llama hijos que se rebelaron entonces tenemos que pensar que eso puede pasar aún con hombres y mujeres piedosos pero en términos generales en términos generales nosotros esperamos ver a nuestros hijos convertidos palabras como Proverbios 22 6 que dice instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de ese camino nos da la esperanza que usualmente usualmente eso es lo que el Señor hará lo que el Señor Jesucristo hizo cuando trajeron los niños a Él y los discípulos dijeron no, no, no no molesta al Señor y reprendió a sus discípulos y dijo que vengan a mí porque de tal es el reino de los cielos y es cierto si estudiamos bien en su contexto esos versículos entendemos que los niños cuando el Señor dice que vengan vengan como llevados porque estaban llevándolos no entonces la idea que vemos de tal es ese reino de personas que son como bebés que tienen que ser llevados personas totalmente dependientes de Él pero aparte de todo eso y lo que aprendemos de que una persona tiene que recibir el reino como una persona netamente dependiente del Señor el Señor muestra su buena voluntad hacia los niños y vemos en varios casos en el Nuevo Testamento que toda la familia es salvado y bautizado no creemos que hubo bebés en esos casos pero hay un caso y de hecho hay un caso que algunas personas malinterpretan en Hechos capítulo 16 Hechos capítulo 16 Pablo encarcelado en Filipos Filipos están en el cepo y entonces con la media noche ellos están cantando al Señor viene un terremoto pues y se sueltan los prisioneros y el carcelero piensa en matar a sí mismo y el apóstol le dice en cuando él dice señores que debo hacer para ser salvo y Pablo dice cree en el Señor Jesucristo algo pero no termina y tú y tu casa y esa sé que hay personas que piensan que eso es como una promesa si yo creo tenemos que ser consistentes en nuestra manera de vivir con ellos porque es fatal para ellos ver una actitud de soberbia o manipulando las escrituras para obligar a ellos a hacer cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer si ellos ven en nosotros manifestaciones de ira y no hay arrepentimiento pero si ellos están agarrados y estamos corrigiendo pero no corrigiendo a nosotros todas aquellas cosas ellos van a ver una cosa que ningún padre debe hacer es defender cualquier pecado en sí hay padres que lo encuentran muy difícil pedir perdón a sus hijos como si no yo soy el papá si hacemos mal nuestros hijos deben reconocer yo reconozco delante de Dios que yo he hecho mal y quiero que ustedes sepan que yo he pedido perdón a Dios y quiero que ustedes sepan que estoy convencido no hice bien y quiero que me perdonen también porque no quiero seguir en eso y no quiero que ustedes hagan lo que yo hice para hacernos ejemplo a nuestros hijos hermanos no vamos a perder nada hablando la verdad a nuestros hijos entonces el señor utiliza todo eso la crianza de los hijos pero creemos que en términos generales si estamos instruyendo a nuestros hijos en el camino en el cual deben ir siendo personas santas humildes mansos delante de ellos que esperamos ver la salvación de esos hijos entonces en algunos hogares hay hijos que no son convertidos en algunos casos hay esposos o esposos que no se convierten y nadie debe juzgar por ese hecho solamente que los padres no sirven o que algo no andan bien entiende porque sería fácil si veo alguien que que tiene uno o dos de sus hijos o la mitad de ellos o lo que sea que no sirven al señor y decir seguramente no ha hecho lo que debe hacer no solo Dios sabe lo que hay a menos que tú has visto algo con tus ojos que dice bueno no está haciendo bien entonces en ese caso exhorta al hermano o exhorta a la hermana mira te aprecio mucho como hermano y sé que tú quieres agradar al señor pero vi que hiciste esto o dijiste al otro y pienso que sería mejor tratar con su hijo o con la persona de esa manera ahora tú puedes ser bien crudo y decir mira no sabes cómo criar un hijo pero tú quieres ganar a su hermano ¿verdad? entonces es mejor buscar cómo hablar con la persona para que él corrige aquellas cosas en el cual no anda bien pero si veo por ejemplo yo conozco pastores que algunos de sus hijos no están convertidos todavía y yo no digo mira a lo mejor ese pastor no sabía criar a sus no Dios es soberano si Dios ha salvado a mis hijos yo sé que no es por nada en mí es Dios en su misericordia que quiso hacerlo porque yo puedo ver tantos errores y cuántas cosas hice mal que todavía no he reconocido y a pesar de todo eso Dios quiso salvar a mis hijos no es por la buena crianza que yo les dé no hay ningún padre perfecto si el Señor mirara nuestra iniquidad ninguna de nosotros estaríamos en pie de manera que tengamos cuidado en juzgar especialmente si solamente si veo que un hombre se ha salvado y su esposo no Dios es soberano en eso y eso no quiere decir que hay algo en ese hombre o algo en esa mujer que está mal Dios tiene sus propósitos Pablo no hizo eso cuando él escribió a los corintios él reconoció había mujeres con esposos incrédulos ¿verdad? había hombres con esposos incrédulos y él no estaba diciendo pero parece que están haciendo algo mal para que ese no no él simplemente dice que debe si la persona quiere vivir con ellos con el la esposa o el esposo pues que sigue porque tú que sabes quizás será el instrumento de la salvación de ellos ahora pero quería decir eso la meta nuestra debe ser tener hogares en los cuales Dios es glorificado y tener la confianza de que en términos generales el Señor tendrá misericordia de los nuestros y que Dios y que Dios hará eso por los medios que Él ha establecido por un ejemplo santo por las oraciones por la auto negación por todas aquellas cosas que nos manda en ese contexto el Señor obrará para cumplir las promesas que Él ha hecho en términos generales de que nuestros hijos seguirán en pos de Él ahora hay casos excepcionales y Pablo hace claro que la conversión de una persona y no de la otra no anula o cancela el matrimonio que la unión sigue delante de Dios porque parece que algunos de los corintios pensaron pues a convertirme ya yo soy de Cristo y esto no es y realmente este matrimonio como no es un matrimonio es un matrimonio Pablo hace ese claro es un matrimonio los votos que uno hizo aún en su estado de impiedad el contrato que uno hizo siendo un impío no es cancelado ese contrato por lo menos no es cancelado por la conversión de manera que existen estos casos y podemos lo que Pablo dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 7 él habla a los esposos y dicen en el versículo 12 si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente está de acuerdo que su placer en vivir con él no la abandone esa es su palabra y luego dice en el versículo 16 que salve a su marido si quizás harás salvo a tu mujer ahora en el versículo 15 él dice si el incrédulo se separa sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó Dios cuál es el asunto alguien se convierte el señor llama a un hombre y no llama a su mujer y él está sirviendo al señor él no quiere ir al templo de los ídolos con ella no quiere hacer las cosas que a ella le gusta que son pecaminosas y ella le dice mira yo me casé con un adorador de Zeus o de Júpiter yo no me casé con un adorador del señor Jesucristo y es que yo no soporto esto entonces que hace el hombre no, no, no tú tienes que quedarte no ella no tiene que quedarse si ella quiere salir pues está bien si ella no quiere vivir con él ahora él no debe poner tropiezos y lo mismo sucede con una mujer una mujer se casa con un hombre y Dios llama a la mujer y nos llama al hombre y el hombre dice mira yo no me casé con una cristiana y si tú vas a andar en eso pues vete de la casa entonces en este caso dice si el incrédulo se separa o puede ser que él diga que yo me voy entonces en esos casos dice que no hay servidumbre deja que se vaya pero si si eso no es el caso si la persona es consciente entonces Pablo dice que sabes que harás salvo a tu marido o salvo a tu mujer o sea que si es posible vivir en paz que vive en paz yo mencioné en las preguntas que hay casos en los cuales que y son para mí difíciles pero especialmente en los hombres que son tan celosos tan dominantes que lo saben que para ellos es un asunto que si no pueden retener la mujer que quieren retener es que no acepten nada no quieren una mujer cristiana pero no quieren perderla entonces es una lucha constante por un lado el hombre no está de acuerdo de vivir con ella porque ella es una cristiana y él no quiere una cristiana y lo hace manifiesto de cien o mil maneras que él no quiere una cristiana no quiere que vaya a los cultos el domingo no quiere que ella si ella trabaja que ofrende su propio dinero quiere un control de ella entonces en ese sentido parece que ese hombre no quiere él no está de acuerdo con vivir con ella porque ella es así él solamente quiere vivir con la persona que él puede formar a su imagen y semejanza y controlar en esos casos pienso que una mujer podría tener una razón de decir que eso yo no puedo servir al Señor y seguir en esta condición tú realmente no quieres una persona como yo hay que tener cuidado no es una obligación porque una mujer puede aguantar muchas cosas por la gracia del Señor y yo he visto a una mujer aguantar mucho mucho y algunas porque simplemente no ven si si me separo como voy a vivir eso digo que la iglesia tiene que estar involucrada en ese asunto pero en términos generales si el hombre está dispuesto a vivir y si no entonces que la mujer busque de toda manera de como puede salvar a su esposo con una actitud mansa y humilde preparando su café haciendo lo que tiene que hacer como como esposa compartiendo la cama con él haciendo todo pero sin dejar de servir al Señor esos son casos comunes hemos visto casos de personas que han vivido por años de hecho la mi suegra estaba orando por 50 años por la conversión de su esposo él nunca puso trabos él nunca prohibió a ella ir a la iglesia él estaba contento estar con sus amigos haciendo sus cosas y dejar a ella hacer sus cosas y así vivieron pero ella siempre orando por su salvación y después de 50 años el Señor quiso salvar al hombre no sabemos es que no nos damos por rendidos 50 años de dolores de parto para dar a luz a este bebé que tiene ahora como 70 años esas cosas pasan en el caso de de hijos tenemos que seguir las reglas generales que hemos repasado con los hijos y orar mucho por ellos también dije que tengo cuatro hijos tengo tres hembras y un varón y el varón por un tiempo se despió él no fue bautizado cuando estaba en la casa él se fue para estudiar en la universidad e hizo una profesión de fe cuando tenía como 19 años fue bautizado por un pastor piedoso y nosotros aceptamos en aquel entonces que él realmente estaba deseoso y quería servir al Señor y creo creo que realmente fue convertido pero por un descuido en algunas cosas de su vida se se despió por un tiempo y me acuerdo que la mamá de él mi primera esposa que murió de cáncer que ella y yo teníamos unos tiempos cuando parece que el Señor estaba llamándonos a orar de oración intensa cuando uno como sabe que ha habido contacto con el Señor algo en el Espíritu pero cada vez que eso pasó algo malo pasó en la vida de esa de esa joven su matrimonio se rompió por poco perdió la vida en un accidente yo tenía miedo de orar por él porque yo tenía miedo que iba a pasar con esto pero no dejé y entonces oramos y otra cosa pasó con él también pero eso fue lo que Dios usó para traerle para siempre porque hace ahora 14 años más de como más de 14 años que va perseverando los caminos del Señor siguiendo pero vemos como la oración el Señor utilizaba la oración y quisiera le digo eso para que ustedes sigan orando ferviente intensamente y no se sorprenden por nada que Dios hace y puede como digo puede estar asustados porque nunca sabemos cómo Dios va a usar las oraciones a veces el Señor hace una persona prácticamente incapacitada para salvar su alma para siempre y hay otras cosas que pueden suceder pero hermanos tenemos que buscar al Señor y pedirle hace poco que pasé la experiencia en Puerto Rico yo sé que unos padres orando por un matrimonio y yo orando había perdido contacto con esas personas que antes asistían a la iglesia no querían devolver las llamadas y entonces de momento ya están porque el Señor había hecho unas cosas en su vida para despertarles para atraerles cosas sorprendentes nunca sabemos cómo o cuándo el Señor obrará pero no debemos perder la confianza en nuestro Dios predicando una vez de Gálatas 4 14 cuando Pablo dice vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros yo dije a las madres ustedes que pasaron a sus dolores de parto para el nacimiento de tu hijo hay que pasar eso en términos espirituales esperando esperando ver a Cristo formado en ellos y nosotros los padres que pasamos horas trabajando para sostener la familia tenemos que trabajar también para que ellos conozcan al Señor Jesucristo uno necesita montones de paciencia crear una familia no es fácil ustedes los jóvenes no son fáciles si ustedes han dado a sus padres yo no sé cuántos dolores de cabeza pero por la gracia del Señor algunos de ustedes están aquí ahora porque Dios ha querido rescatarles usar esa paciencia o quizás la falta de paciencia de algunos de los padres para que vengan al Señor hay casos de hijos que tienen que vivir con padres que no son creyentes en todo caso una persona un hijo busca hacer lo más útil posible un hijo que vive con un padre que no es creyente pues debe respetar a ese padre debe obedecer a ese padre en todo lo que no es una violación de la ley pero no debe pensar bueno eso es suficiente que yo muestre una actitud de respeto que obede no es que mira hay algo que puede hacer más ofrecer ayudarle en en algún otro trabajo hacer trabajos voluntarios si tiene el tiempo para que tu padre vea que el cristianismo realmente hace una tremenda diferencia en una persona el cristianismo no nos hace vagos no nos hace indiferentes el cristianismo el cristianismo el cristianismo el cristianismo obra en nosotros para que estemos atentos a otros a los impíos hay muchas maneras de tratar con personas que no conocen al señor y uno uno piensa uno busca uno se queda maravillado de como jesucristo trataba diferentes casos imagínese pidiendo a una mujer samaritana agua cuántas cosas la gente pudiera haber criticado hasta que sus discípulos estaban como sorprendidos verdad y por qué hablando con una mujer una mujer samaritana y él había pedido a ella hacerle un favor pero eso fue algo que le llamó la atención y abrió la puerta para él hablar con ella a veces una persona pide un favor una persona no porque una necesite favor sino para abrir la puerta para poder hablar con ellos y entonces había otros casos una estudia como el señor jesucristo trató y puede ver cosas que nosotros podemos utilizar en nuestro trato con aún con nuestros parientes es cierto el señor jesucristo dijo una vez en cuanto a hermanos que un profeta no es sin honor sino en su propia tierra entre su propia parentela pero esas palabras no deben desanimarnos simplemente advertirnos que hay algunos obstáculos pero no debemos olvidar que los hermanos de jesucristo aparentemente a la larga fueron salvos ¿verdad? Jacobo Judas entonces no perder no pensar que simplemente el hecho de que mi hermano hoy no quiere oír nada que digo quiere decir que el nunca oirá seguimos tratando y quizás habrá por un tiempo alguna distancia pero seguimos pensando ¿cómo puedo yo hacer un acercamiento a esa persona? y a veces uno consultando con otros y compartiendo experiencias con otros se prende la luz se presenta una oportunidad había una pregunta aquí hoy es posible que alguien haya tenido una experiencia semejante y ha tenido cierto éxito entonces usted comparte con otra persona esas cosas necesitamos compartir entre nosotros para saber cómo tratar con los parientes que no siguen al Señor todavía entonces ¿qué necesitamos? sobre todo acordarnos que siempre tenemos que andar en los caminos del Señor personalmente tenemos que vivir vidas santas tenemos que andar en buena comunión con el Señor de buena conciencia eso es absolutamente esencial para que seamos buenos ejemplos a los hijos a los parientes y a todos los que nos rodean allí comenzamos eso es fundamental y haciendo eso se incluye en cumplir todos los deberes aún de nuestra vocación es posible porque ninguno de nosotros vivimos sin pecado es posible que algunos necesiten pedir perdón a familiares cerca porque se han dado cuenta que en algunas cosas ustedes no han sido un ejemplo no han sido una persona que señalara a Jesucristo y como son los cristianos en verdad y que hacen esos casos puede aprovechar puede hasta aprovechar un tiempo como esto hijo hija esposo esposa yo estaba hoy en una conferencia y estábamos hablando de nuestra relación con personas que no siguen al Señor y me he dado cuenta que en algunas cosas no he hecho lo que debo hacer yo he hecho esto yo he hecho esto hay que ponerlo específico yo he respondido de una manera airada he discutido mucho contigo y sé que he hecho mal quiero que me perdones y pida ayuda al Señor para que no vuelva a que eres y si vuelva pide perdón de nuevo y aun si esa persona no quiere perdonar aun si esa persona te ha provocado como es muy posible y si esa persona no reconoce ningún mal que ha hecho eso no quiere decir que tú no debes pedir perdón porque tú tienes que estar bien con el Señor yo he pedido perdón más veces que yo puedo contar yo no creo que una persona en nuestra iglesia que tiene mucho tiempo a quien yo le he pedido perdón y personas del mundo porque yo hago cosas a veces que no debo hacer y no me importa si esa persona no reconoce el mal que ha hecho y hay personas que me han hecho mal que han dicho cosas y han hecho cosas y yo he respondido de una manera muy fuerte vamos a decir que este hermano me dice dos o tres cosas y puede ser que no tiene nada de razón y yo respondo de una manera airada yo voy a decir mira yo no estoy de acuerdo con lo que me dijo pero yo quiero pedir perdón porque yo sé que yo no respondí como debía haber respondido y si él me dice pues yo no debía haberlo dicho fantástico pero si él dice si tú eres así y me trata y trata de humillarme porque yo tengo que complacer a Dios yo tengo que vivir con mi conciencia y entonces si hacemos así no sabemos lo que el Señor hará pero necesitamos reconocer que no vamos a ganar nada defendiendo o callándonos frente a lo que puede hacer otra persona tropezar y es posible que algunos aquí necesiten cobrar ánimo de nuevo han tratado y han tratado y no han visto nada me dice el apóstol en Gálatas 6 no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no nos vayamos hay que seguir y si algunos aquí ven mi hermana mi hermano parece desanimado tantos años tantos sufrimientos aníbala ore que haga lo que puede hacer para que esa persona no anda pensando que no hay esperanza porque nunca sabemos cuando el Señor hará algo que siguen orando orando con la confianza que Él oirá y todos debemos pensar en estas cosas para que podamos estimular unos a otros ayudar unos a otros orar no debemos tomar la actitud en Puerto Rico hay una expresión de personas que ellos oigan una persona hacer una tremenda queja es que tú no conoces cómo está mi esposo él es así 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 comienza a ponerle por el piso y diciendo cosas que no deben decir a nadie de su esposo y la otra persona dice ay bendito o sea que que no le ayude en nada en nada en nada en nada y que no podemos tener esa actitud tenemos que decir mire yo sé que está sufriendo pero yo creo que no está haciendo bien hablando de su esposo así vamos a orar y yo no quiero oír más de estas cosas yo estoy dispuesto a orar por ti o sea que no queremos animar a nuestros hermanos en actitudes pecaminosas tampoco pero con con mansedumbre con bondad buscar cómo ayudarles porque no sirve tampoco decir mira tú eres una mujer tan chismosa que yo no sé cómo ese hombre te aguanta o sea que eso tampoco va a ayudar me entienden que hay una manera de decir las cosas de trabajar con la gente para ganar y esa debe ser nuestra actitud hay personas que que no lo hacen hay personas que su manera de corregir es muy áspera y debemos buscar ser como el Señor Jesucristo que la última vez que prediqué aquí señale como él estaba con Marta ella corrigiéndole y él con toda su bondad Marta Marta tú estás muy afanado pero no estaba gritándole estaba tratando con ella y cosas que Pedro le hizo y otros hay una manera de tratar con la gente para ganar y si ustedes orden y practiquen eso no saben cuánta bendición ustedes recibirán y otros pueden recibir porque el Señor nos ha llamado a esas cosas bueno yo no sé cuántas cosas se dejaron en el aire pero si tienen unas preguntas finales entonces estoy dispuesto a contestar en lo que pueda contestar si tienen cosas que quieren hablar como yo voy a compartir todo con el pastor le aseguro pero ok si quiere llamarle porque puede haber cosas que se queden en su mente que no quieren hablar en público pero espero que esto ha servido para animales espero que tengan el deseo de ver a sus familiares convertidos que tengan el deseo de vivir de una manera que no será tropiezo sino atractivo y que esté dedicado a la oración y al Señor para que ellos vengan vamos a orar vamos a orar Gracias por ver el video.